Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata Guayanesa. Es todo el punto, ciudadano presidente. Honrar, honra, y honrando como estamos haciendo a la más, o una de las más importantes fundaciones culturales de Venezuela, nos honramos también las diputadas y diputados. Nos sentimos profundamente regocijados de que este sea el primer punto del orden del día de hoy y anunciamos que se encuentran con nosotros Iván Pérez Rossi, vocalista y miembro de la agrupación Serenata Guayanesa, Miguel Ángel Bosch, vocalista e integrante de Serenata Guayanesa, y aun cuando no es cantante, como dice el poeta Neruda, vino aquí para cantar con nosotros, el escritor y periodista Ernesto Villegas Polhac, ministro de Cultura. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Herrera. Herrera. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. El día de hoy el Parlamento Venezolano celebra con un proyecto de acuerdo que será presentado por el diputado de Arles Herrera, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación a la agrupación venezolana Serenata Guayanesa. Cinco décadas se marcan la trayectoria de esta agrupación venezolana que le ha dado grandes éxitos y grandes alegrías a la población. El éxito ha marcado a todos los proyectos emprendidos por Serenata Guayanesa. Escuchemos. Diputadas, diputados, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primera vicepresidenta, compatriota Iris Varela, segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar, señora secretaria, señora subsecretaria, señora ministro del Poder Popular para la Cultura, amigos, Iván Pérez Rossi, Miguel Ángel Bocha, como público, saludo a todos ustedes y a un fan de Serenata Guayanesa, el compositor y músico Chuchito Zanoja, que está allá en la tribuna, Pamela Conde, bueno, emocionado, de verdad, emocionado y feliz. Por allá, cuando yo era un joven padre y escuchaba con mis pequeños hijos, Serenata Guayanesa, nunca pensé que iba a tener el privilegio de estar aquí celebrando con ellos sus 50 años de música, de arte, de cultura, Serenata Guayanesa es ciertamente un acontecimiento, sobre todo porque las fundaciones, los grupos culturales, musicales, que nacen de la forma en que surgió esta agrupación no duran mucho. Todos estos sueños culturales mantenerse 50 años pues en Venezuela, en América Latina, en el Caribe, es una hazaña, una hazaña de la cultura, del tesón, pero sobre todo del talento, porque mantenerse 50 años y seguir despertando ese amor, ese afecto, ese cariño en los venezolanos y las venezolanas, en los niños y las niñas de la patria, es porque tenemos allí un reservorio de talento, de arte, de cultura extraordinario. Yo vengo escuchando a Serenata Guayanesa y lo sigo a través de la forma del disco. Empecé escuchando en lo que llamaban non-play, ¿ustedes saben lo que es un non-play? Ángel Rodríguez se ríe porque él no sabe. En 45 revoluciones, ellos no grabaron en 78 todavía. Y lo digo aquí, ellos no se molestan porque la otra vez al negrito Fullero, a Daniel Alvarado, le dije que se había trabajado en radionovelas y me insultó. Yo recuerdo que Aristóbulo Isturi en una, nuestro querido Aristóbulo, en un acto que lo escribí en el libro Historias Mínimas de la Carta Magna, donde yo recojo las anécdotas de la constituyente y él decía en un foro, cuando yo llego a la casa y estoy estresado, prendo el picó. Y entonces hay muchos que no saben lo que es un picó. No saben cuál es la diferencia entre un picó y un tocadiscos. Como yo estoy muy emocionado, yo lo que voy a hacer es leer, porque estoy realmente muy contento por Venezuela y por Serenata, Serenata guayanesa, sobre todo porque yo también soy orinoqueño, no porque mi padre y mi madre hayan sido del Estado Bolívar, hayan nacido allá en la Guayana venezolana. Yo nací de este lado del río y Dios de aquel lado del orinoco les dejó el hierro, les dejó el oro, el diamante y de este lado del orinoco de Anzuategui pues llegó y nos dijo bueno, ahí les dejo una fajita a ver qué hacen con ella y nos dejó ahí 200 mil millones de barriles de petróleo y bueno, para ver si competimos con él. yo voy a leer fíjense ustedes mi homenaje a Serenata guayanesa disculpen ustedes para quitarme el tapabocas yo voy a hacer algo que no suelo hacer mi homenaje a Serenata guayanesa es una crónica que va a salir mañana yo nunca leo lo que va a salir mañana hoy lo voy a hacer porque aquí está Serenata guayanesa y les voy a adelantar el regalo esta crónica la titule Serenata en sol pero no en sol mayor ni en sol menor sino Serenata en sol de oro y es la historia que yo veo de Serenata pero la historia espiritual hay una historia que cuentan los periodistas los historiadores con fecha como anécdota esta es una historia espiritual y se llama Serenata en sol de oro en el pétalo más hondo de viajera del río navega Serenata guayanesa como oculta como afinando sus acordes con las fuerzas del agua no sé cómo decirlo porque nunca la prosa expresará la música te diría entonces que busquemos la Serenata entre los cielos de Jesús Soto en sus esferas o en los dedos mágicos de Antonio Lauro en cualquier rinconcito de Bolívar está Serenata guayanesa desde hace cincuenta años como alguna flor silvestre que brotó lo sana de una roca para ser frágil para hacer frágil lo áspero y para perfumar el hierro y la montaña te lo digo yo que recogí piedritas redondas como metras de Dios por las faldas de los cerros Bolívar y San Isidro hay una historia que por estos días cuenta mucho de la creación de la agrupación musical hace medio siglo pero hay otra historia que está en las paredes y está en el musgo te juro que de noche cuando ya no queda ni un alma por allí se escuchan las melodías de Serenata guayanesa en la plaza Centurión allá en Ciudad Bolívar a veces me cuentan algunos poetas cuando la agrupación andaba por Europa los parroquianos la oían en las madrugadas del malecón jamás se van de aquí me contaron pregúntale al orinoco no solo preguntes al paseo porque este es su confidente y nunca te va a contar el misterio de esas voces y de esos instrumentos que se escuchan río abajo a veces Serenata guayanesa viene bajando del Roraima y ya emerge del alcoiris en el que los dos ríos se abrazan el orinoco y el caroní está allá y está aquí en el lucero que alumbra la suerte de los mineros y en la octava y en la octava estrella de la angostura libertaria en la banda que cruza el pecho del general Piar y en el turbante de la negra Isidora en Guri y Macagua y Tocoma y Caruachi y en los ojos de la muchacha que te ofrece miel y en los ojos de la muchacha que te ofrece Merey Serenata guayanesa es el sol de oro de Ciudad Bolívar y es esa ceiba que custodia la avenida nunca una música se identificó tanto con una región ni una agrupación con su entorno físico y espiritual sin ser regionalista ni provinciana sino auténtica si Serenata está en el extranjero allá su guayana está con ella que te se porque no se puede explicar el canto de los pájaros ni se debe Serenata guayanesa es guayana y guayana es su serenata su color su sabor su olor su textura lo saben los turumpiales y las orquídeas de la Ullantepuy desde hace mucho tiempo como medio siglo hace de eso cuenta la leyenda bajo este sol de oro de Ciudad Bolívar gracias gracias y ahora con el permiso del presidente yo me voy a tomar la atribución para para leer el acuerdo por lo siguiente fíjense bueno una acotación usted sabe que existe lo que llamamos parlamentarismo de calle antes de llegar aquí ya mucha gente sabía que le íbamos a rendir este tributo a serenata guayanesa y se escucharon muchas opiniones entre ellas la de un un parlamentario espontáneo llamado Cheo Hurtado el mejor cuatrista de Venezuela de Guayana también y él decía bueno pero por qué le van a dar más placas si ya no tienen donde ponerla por qué no le dan un fondo de retiro escuche ministro y tome nota una proposición del gran Cheo Hurtado usted está de acuerdo que que cambiemos la placa por un fondo de retiro las dos cosas no no hay le vamos a ver el fondo pero sin retiro me voy a permitir leer el acuerdo yo sé que ustedes saben que nadie escucha acuerdos que nadie escucha considerandos y yo dije bueno cómo me someto yo al escarnio público entonces hicimos un acuerdo que lo construimos para ver si logramos la atención de la audiencia con los versos de las canciones de ellos entonces nos auxiliamos con esas canciones que ustedes han escuchado fíjense yo tengo aquí tengo aquí todas las canciones que las transcribí en papel reciclado porque la masa no está para bollo hoy en el punto último de la agenda de hoy tenemos la ley de patrimonio inmaterial aquí están los compatriotas un saludo a los compatriotas que están presentes hoy recibieron al presidente pues con su parranda y y qué bueno que aquí también tengo el calipso de callao que es una de las composiciones de serenata guayanesa serenata guayanesa no solamente es que canta es que componen arreglan son utilites y el calipso del callao pues es una de sus de sus composiciones que tenemos aquí y que es un patrimonio inmaterial de la humanidad gracias pues al esfuerzo que se ha hecho desde el centro de diversidad cultural ministro Ernesto Villegas entonces voy a leer el comunicado con sus considerandos república bolivariana de venezuela reconocimiento serenata guayanesa en sus 50 aniversarios considerando que hace 50 años bajo el cielo de oro de ciudad bolívar nació la agrupación serenata guayanesa patrimonio cultural de la nación y referente venezolano de la música tradicional y popular latinoamericana y caribeña considerando que durante medio siglo de interpretación creadora serenata guayanesa ha sido la auténtica barca de oro que ha llevado por el mundo la identidad musical venezolana los valores de la nacionalidad su riqueza polifónica expresiones multietnicas y su diversidad cultural contenida en su riquísimo acervo musical considerando que al escoger la autoría de sus interpretaciones se manifiesta no solo una identificación con sus creadores puede ser Aquiles Nazoa puede ser Manuel Felipe Rugele sino una concepción de la vida marcada en serenata guayanesa por el amor a la patria el tributo al libertador Simón Bolívar la defensa de la naturaleza el respeto a la vida a todas las especies y a la pachamama en la letra que la canta y es santa en el poema de Guillermo León Calles y en el verso que linda sería la tierra si la tierra tierra fuera considerando que la barca de oro de serenata guayanesa navigó orinoco arriba salió las aguas abiertas del mar Caribe y desplegó sus velas de nácar por la patria grande y por todo el mundo gracias a unos jóvenes cultores de nuestra música que en 1971 hace 50 años concibieron un proyecto acariciaron un sueño lo hicieron realidad y se lo entregaron a Venezuela en talento creatividad arte y riqueza espiritual considerando que en el caballito que corre en sus canciones para ver a un niño cubierto de flores serenata guayanesa hace un aporte hermoso y extraordinario al cancionero infantil venezolano a la literatura para niñas y niños a la pedagogía con una sonrisa flor de labio y a la imaginación creadora de los más pequeños de la patria la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerda primero sumarse y hacer suyo el júbilo de todo el país por los 50 años de vida trayectoria creatividad proyección internacional y sueños realizados de serenata guayanesa barca de oro de la cultura musical venezolana segundo reconocer y aplaudir este es de Iván Pérez Rossi reconocer y aplaudir el papagayo volador multicolor en su vuelo de 50 años logró remontar las nubes y llegar donde está Dios que es donde está el pueblo allí está serenata guayanesa gracias a los fundadores de este largo y bello sueño Iván Pérez Rossi Mauricio Castro Hernán Gamboa que en paz descanse y César Pérez Rossi a cuyo vuelo se sumaron en plena nube creadora Miguel Ángel Boch y Sabín Garanaga tercero expresar la gratitud de toda Venezuela por los magníficos aportes de serenata guayanesa a la cultura musical venezolana a la literatura infantil a la canción para niños y niñas a la exaltación de los valores más profundos de la venezolanidad y a la proyección en el mundo de nuestro acervo musical cuarto de ese Dakar en el bicentenario de la batalla de Carabobo gesta que selló nuestra independencia el tributo de serenata guayanesa a los símbolos patrios a la figura excesa del libertador Simón Bolívar y a los valores de soberanía y libertad en la letra de sus interpretaciones quinto celebrar el homenaje que rinden en forma permanente en sus creaciones a la tierra donde nace la agrupación musical la guayana venezolana y su permanente geografía los ríos Orinoco y Caroní su historia libertaria su cultura su tradición sus riquezas minerales sus trabajadores y trabajadoras bajo el sol de oro que ilumina la guayana sexto hacer la entrega del presente acuerdo a los integrantes de serenata guayanesa y darle la mayor difusión a través de los medios de comunicación social en las diferentes plataformas tecnológicas yo canto a Guinaldo bajo el sol de oro de Ciudad Bolívar muchas gracias muchas gracias darles red a la lectura de este proyecto de acuerdo que el día de hoy celebra dentro del recinto legislativo los 50 años de trayectoria de serenata a Guayanesa entrega al presidente de la zona nacional el escrito que contiene todo el reconocimiento que el parlamento venezolano el día de hoy le hace a esta agrupación musical venezolana Iván Pérez Rossi recibe lo que ha sido la lectura del diputado E. Arles Herrera todo este reconocimiento descripción de todo el aporte al acervo cultural musical que hemos recibido los venezolanos y venezolanas durante 50 años de serenata a Guayanesa este cuarteto vocal celebra 50 años de trayectoria y con él todo el país festeja y agradece su perseverante labor de recopilación y difusión de la música popular y folclórica de nuestro país es por eso que el parlamento venezolano esa maravilla después de haber leído esa poesía hecha considerando de acuerdo me siento si se puede sentar voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Javier Segovia saludos y bendiciones a nuestra directiva presidente Jorge Rodríguez primera vicepresidente Iris Varela segundo vicepresidente de Hidalgo Bolívar colega parlamentario saludo cariñoso a todo el pueblo de Venezuela y en especial a mi tierra amada el estado de Bolívar bueno para nosotros desde esta alianza democrática con profundo agrado y emoción queremos nosotros apoyar y votar favorablemente en este acuerdo ya que definitivamente es un acuerdo que exalta los valores culturales de nuestro país de nuestra Venezuela y reconoce el maravilloso aporte artístico de esta agrupación nuestra agrupación Serenata Guayanesa oriunda de nuestro estado Bolívar y en estos 50 años ha venido desarrollando una gran labor en favor de nuestro país en favor de la venezolanidad y la diversidad cultural de los pueblos caribeños y latinoamericanos además que nos han representado de una manera maravillosa en el mundo con más de 40 grabaciones que tienen una riqueza cultural inmaterial profunda diversa de todo nuestro país también se refleja en ese trabajo su constancia indudablemente ahí está el amor hacia nuestro acervo cultural además el claro objetivo de transmitir a las futuras generaciones estos valores y su riqueza fortaleciendo nuestra identidad nacional lo que además los hizo merecedores del reconocimiento de su trabajo musical llevándolo a ser patrimonio cultural de Venezuela el 21 de noviembre del 2011 según el decreto 8608 esta asamblea nacional y especialmente nosotros desde aquí de la bancada de la alianza democrática agradecemos a cada uno de los miembros de serenata guayanesa a Iván Pérez Rossi a César Pérez Rossi al fallecido Hernán Gamboa a Miguel Ángel Bosch a Mauricio Castro y Mauricio Castro Rodríguez por su constancia y amor en la misión de elevar y ampliar nuestro acervo cultural así como llevar a nuestra niñez y a los hogares venezolanos riqueza y alegría durante estos 50 años de su trabajo artístico felicitaciones a serenata guayanesa que viva el estado bolívar que vivan los bolivarenses que viva Venezuela y que viva nuestra música venezolana es todo cuanto tengo que decir señor presidente colegas parlamentarios toda Venezuela bendiciones salud a todos gracias diputado no está nadie más anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate diputado Alejandro primera micrófono para el diputado por favor si queríamos bueno reivindicar toda esa hermosura que nos ha dado serenata durante 50 años porque homenajear a serenata el día de hoy en la voz de serenata por ejemplo se reivindicó un Aquiles Nasoa a la una la luna a las dos el reloj uno de los poemas más hermosos para la infancia el papagayo de serenata es ese papagayo que nos protege del sombrero de la noche como le decía Jesús Gordo Paez porque nos defiende de lo de lo oscuro de lo feo cuando tratan de dividirnos como país nación decir serenata guayanese es decir que debemos andar unidos en ese mensaje unificador porque en su voz Simón Díaz cabalga en su voz Luis Mariano Rivera cabalga el maestro Lauro cabalga Hernán Gamboa con su hermosísimo cuatro cabalga y nosotros por supuesto no solamente tenemos que ser cónsonos con nuestro mensaje político sino que tenemos que ser cónsonos con la defensa de la cultura popular yo quería querido hermano presidente solamente decir que debemos ineludiblemente diseñar un plan un plan especial tal vez para que nuestros muchachos amplifiquen ese patrimonio sonoro nuestros muchachos nuestra muchacha nuestros niños nuestras niñas gracias por la la corrección querida Asia y que a las escuelas llegue ese patrimonio y que los muchachos retomen el caballito de San Juan que los muchachos retomen el gurrufío canto para divertirme decía Iván en una de sus de sus versos y que dejemos atrás un poco eso de las consolas de los videojuegos recuerdo que aquí se generó una vez una discusión porque la violencia de los juegos de video tenían subyugado la conciencia de nuestros muchachos de nuestros niños yo creo que con la canción de Serenata con el mensaje de Serenata no solamente le decimos al mundo que Serenata nació donde está la tierra más antigua del planeta en el macizo Guayanés ahí nació Serenata y eso no es una simbología barata que estamos diciendo en este día sino que eso tiene una razón de ser la Serenata que nosotros reivindicamos es la Serenata que le canta al Padre Río ese Río que como lo decía Nuestro Lí Primera le mojó la cara a Simón Bolívar cuando iba para Angostura para ese majestuoso Congreso de Angostura esa es la Serenata que nosotros abrazamos esa es la Serenata que nosotros amamos y ellos andan como lo digo yo en uno de mis mensajes ellos son la canción que nos une que nos une y nosotros por supuesto en este Parlamento lo reivindicamos y como lo dicen ellos en una de su canción y que vuele con el tiempo y que vuele con el viento la bandera nacional Serenata Guayanés es la bandera nacional muchísimas gracias señor presidente culmina su intervención el diputado Ali Alejandro Primera quien daba sus aportes referente a este proyecto de acuerdo que es presentado en este momento la penaria parlamentaria que tiene como propósito celebrar los 50 años de trayectoria artística de la agrupación venezolana Serenata Guayanés se va a cerrar el debate se cierra en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo con ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la agrupación Serenata Guayanesa por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad el acuerdo invitamos a Iván Pérez Rossi a Miguel Ángel Bosch y al ministro Ernesto Villegas para recibir el acuerdo aprobado por esta asamblea nacional Iván Pérez Rossi uno de los miembros fundadores de Serenata Guayanesa acompañado de Miguel Ángel Bosch que pertenece a la agrupación desde hace 38 años son los encargados de recibir a nombre de Serenata Guayanesa este proyecto de acuerdo que acaba de ser de forma unánime y que recoge el agradecimiento del pueblo venezolano a esta agrupación venezolana por más de 50 años Serenata Guayanesa ha sabido mantenerse viva en el corazón del país que además utilizando la música el talento el arte como elemento esencial de la memoria colectiva del acervo cultural de todos los venezolanos escuchemos hemos subido Iván y yo a a a cantar él y a tratar de hablar yo si es que me da la voz la lo primero que quería decir es que estamos complacidos y estamos agradecidísimos por esta este honor que nos hacen y en verdad este grupo ha mantenido una sola línea desde que se comenzó con el Calixto del Callao que no se conocía el Calixto en Venezuela no se sabía que era eso porque se cantaba en patois o en patois como se quiera no se conocía y después algunas personas dijeron ya Serenota se echó a perder ahora cantan en inglés no no cantamos en inglés eso no se conocía bueno no voy a extenderme en el tema histórico porque no no es la idea pero además dimos a conocer y digo dimos porque en aquella oportunidad no se conocía el golpe y estribillo no se conocía era del estado sucre y nadie sabía que era Serenata grabó también quizá la primera malagueña y la primera fulía que se llamó francisca de paula chirimoya y así nos saluda el conde del guacha cuando nos ve nos dice anoche duro en mi en la arena él no nos dice nada sino dice exactamente eso por otra parte es importante hacer énfasis en el trabajo que hemos desarrollado tenemos tenemos 50 años 50 años haciendo lo que nos gusta no nos hemos desviado de eso de ese camino son 50 años de amor de esfuerzo de autogestión nosotros nos hemos autogestionado nosotros también hemos hecho un trabajo hermoso y en eso Iván puede decirlo mejor el trabajo para los niños es fundamental y por qué es fundamental es fundamental porque por medio de ese trabajo se da a conocerla como dijo nuestro amigo primera la poesía los ritmos los poetas que nos pertenecen sencillo nos pertenecen ahora yo tengo una y yo creo que está en el corazón de muchos de nosotros una angustia muy grande yo no sé cómo vamos a resolver el problema de lo que está pasando con la música para los niños no sé qué vamos a resolver no sé qué vamos a hacer con la música que le llega por las redes a los niños no sé qué vamos a hacer con la música de reggaetón mal hecho y grosero y que denigra a las mujeres no estamos de acuerdo con eso es francamente inmoral pero inmoral lo que sucede tú no puedes tener en la escuela tú no puedes celebrar en la escuela un cumpleaños o lo que sea bailando un reggaetón no lo puedes hacer y con aquello que llaman perreado que aún todavía es más terrible pero es que pareciera que las letras están destinadas a destruir la educación y la cultura nuestro gran nuestra gran preocupación es esa qué va a pasar qué va a pasar qué podemos hacer porque Sarenata no se jubila con 50 años no nos vamos a jubilar quedamos nos quedamos aquí trabajando yo no sé cómo porque César tiene 81 años y van 79 no somos excesivamente jóvenes como pueden ver por decirlo de una manera bonita Mauricio 65 y yo perdón Mauricio 75 y yo 68 pero lo que les digo con respecto a la música que oyen los niños yo quiero por favor que tomen en cuenta todo esto y que se haga un plan nacional para dar a conocer si es tan sencillo se da a conocer en un plan de estudio y se le pone es fácil si el hombre fue a la luna no vamos a poder hacer esto claro que sí ahora yo de nuevo quiero agradecerle su atención y voy a dejar al cantante de nosotros que es Iván porque yo no puedo cantar las razones son muchas pero estoy operado en las cuerdas vocales y la cosa nos salve bien Iván Pérez Rossi cuando cumplimos 25 años nuestro amigo que fue el anfitrión principal de ese acto de esos conciertos en el Teresa Carreño Pedro León Zapata echaba un cuento de un señor que lleva un reloj a una relojería en París y el señor pide un recibo necesito el recibo señor como usted va a pedir un recibo si nosotros tenemos aquí más de 100 años en esta relojería aquí no robamos a nadie entonces él echaba el cuento porque decía que cumplir 25 años hace 25 años era una proeza cumplir 50 años por supuesto es doble proeza y hemos hecho este trabajo durante 50 años definitivamente por el amor inmenso que sentimos por el país serenata guayanesa es amor por la patria es amor por los niños es amor por la navidad es amor por sus cultores es amor por todo lo que significa tradición venezolana si no fuera así hubiera sido más fácil yo hubiera seguido mi carrera como ingeniero con un poco de ministros amigos que tenía y hubiera conseguido trabajo, contratos y esas cosas pero sacrificamos todo eso precisamente por el amor por la patria hicimos esos discos de canciones para niños que verdaderamente es el más grande premio que hemos tenido cantar por ejemplo a los niños indígenas en el delta lorinoco en canaima donde no llegaba una emisora y resulta que los niños se sabían las canciones nuestras nos invitaban a hacer programas por allá porque los maestros se dieron cuenta ellos nosotros hicimos el trabajo creyendo en lo que hacíamos pero ellos pensaron que era un trabajo importantísimo y se lo enseñaron a los niños de tal forma que todos los niños del país conocen las canciones nuestras gracias a los maestros de educación inicial cosa que le agradecemos profundamente agradecemos profundamente este reconocimiento que nos están haciendo aquí en la asamblea nacional por ese trabajo y por el amor inmenso pues por la patria y que más le puedo decir agradecidos por siempre agradecimos a Chego Octavo por la idea agradecida que a Chego Octavo tenemos que agradecerle por la idea que le dio a darle ah la idea fue de Chego para darle no yo creo que la idea fue de darle Chego se colió agradecerle a todos ustedes y vamos a hacer un poquito de esa canción que nos llena de orgullo porque hicimos mucho papagayo de niños para vender en aquella pobreza extrema que teníamos en Ciudad Bolívar entonces nos ayudamos en la casa y por supuesto cuando decidimos hacer el primer disco de canciones infantiles nos fue más fácil pues hacer esa canción que quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios tres franjas tiene mi papagayo una amarilla cual sol de mayo una amarilla el sol de mayo la franja azul el mar y el cielo con ocho garzas ocho luceros con ocho garzas ocho luceros y el rojo fuego del cardenal sangre de héroes y libertad sangre de héroes y libertad quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional gracias escuchamos a los integrantes de Serenata Guayanesa quienes delante de la plenaria parlamentaria agrupada acá en este recinto legislativo agradecían a los diputados y diputadas este proyecto de acuerdo aprobado de manera unánime el día de hoy para honrar su trabajo su trayectoria de 50 años de vida artística donde han hecho y le han dado a Venezuela diferentes creaciones musicales la lástima que no todas las sesiones son así que no todos los acuerdos son así que no todos los considerandos son así y que no todos los órdenes del día es así un abrazo inmenso a Serenata Guayanesa y cuando cumple 100 años que hay una asamblea nacional que la celebre un abrazo aplausos a Serenata Guayanesa y a Serenata Guayanesa y a Serenata Guayanesa